Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 Hola Z y llévanos contigo. Efectivamente, mientras tanto, seguimos la pregunta para la raza. ¿Tú qué opinas? Lo que dijo el miembro del Consejo Municipal de Austin, Greg Kassar, en una entrevista que tuvo con el Chuntillo. Que, bueno, vamos a escuchar mejor dicho a Greg Kassar para que escuches qué fue lo que dijo y escucha, escucha. Por años hemos arrestado y metido a la cárcel miles de personas en nuestra comunidad solamente por tener marihuana. Y en realidad esto es algo que no le causa daño, llamélo a nadie. No causa daño. Hay muy pocos recursos en la ciudad. No debemos estar gastando esos recursos en encarcelar a personas por marihuana. Personas pueden acabar siendo deportadas. Por eso personas también pueden perder su trabajo. Hay pocos recursos en la ciudad y debemos dedicar esos recursos a proteger a las personas de la violencia o invertir en cuidado médico o en apoyar a personas durante este virus económicamente o en nuestros hijos. Y miles de personas metidas a la cárcel solamente por posesión de marihuana. Eso es algo de otro siglo. Y por fin en nuestra ciudad ha cambiado su política. Entonces ya no va a haber multas ni arrestos por una persona nomás fumando en su casa o en el parque o lo que sea. ¡Qué óbole, papá! Es que, ¿tú qué opinas? De ahí está, sube la pregunta para las razas esta mañana. Hay por acá opinión del whatsappazo. A ver, ¿qué dice? Está a favor o en contra. A ver, por acá, ¿qué dice en este lado? Buenos días, Conejo y Chilanga. Yo opino que está bien y no... ¿Por qué, campeón? Porque si les van a dar chanza de que fumen su marihuanita va a estar medio canejo porque van a dar todos marihuanos, van a querer robar a la gente para comprar su marihuanita. Pero, pues, si se la fuman tranquilos y andan tranquilos, está bien. Porque, pues, este... Ese es el chiste de que no vayan a andar haciendo su despapalle porque... A lo mejor la policía arresta a esa gente marihuana porque anda haciendo despapalle, no porque se la están fumando. Esa es mi opinión. La gente se raya porque no la mandan para México, no la encarcelan. Pero la opinión es de que vayan a andar ahí haciendo despapalle, robando a la gente y a todos marihuanos. Eso está medio canijo. Pero, pues, si ya hay esa ley de que pueden jomar marihuana, pues... Y andar ahí sin que les dé ticket el policía o los arreste, pues, está bien también. A uno no le piden nada. Ya. Ya está comitaniza por acá, fíjate. Dice, qué desastre si así está echando a perder esta ciudad. Con esa ley estará peor. Qué vergüenza cada día, peor aparte. Hay mucho sinvergüenza que no marihuana hasta con los niños presentes. Estoy totalmente en contra. Sopas. Bueno, es que también el humo es, ¿cómo se dice? El humo es muy dañino, ¿no? Sí. Dice, eso me gusta. Que ya no te arresten ni que te den tickets. Eso me gusta. Dice por acá un whatsappazo. Dice por acá, Conego Chilanga. Dice, saludos para el maestro Alacran, el junior y a sus chalanes. Dice, Puedas Diarias de Guanajuato. Acá, anijo. Órale, pues. Puras, puras buenas de Guanajuato, yo creo de haber dicho. Ah, ok, yo creo. Conego Chilanga. Dice que aquí, escuchando en casa, que tengan un día bendecido. Atentamente a la prima. Prima, échamele ganas, prima. Prima, bella hermosa, prima. Échamele ganas, prima. Oye, por acá hay más opiniones de whatsappazo. A ver, hay audios de este lado. A ver. ¿Qué dicen por acá? Vamos a ver qué dice de este lado. Buenos días, Conejo Chilanga. Buenos días, Cupita. Este, yo estoy a favor de que no multen y deben de hasta legalizarla realmente nacionalmente. Vamos. En Estados Unidos, en México. Esto de la marihuana, yo pienso que es una droga que no daña a nadie. Y este, por tanto tiempo ha sido ilegal y la gente aún así la consume. Es algo así como cuando el alcohol era ilegal. Ah, sí. Mira ahora los cigarros, eso sí realmente daña a tanta gente y aún así son legales. Solamente porque los cigarros, los tabaqueras pagan sus taxas. Igualmente la marihuana, pienso yo que debe de ser igual, comercializada. Quien la va a consumir lo va a hacer ilegal o legalmente. Entonces, mira, mejor el gobierno que haga su negocio también. Si hace legal, cobra tus taxas y la puedes consumir. Que hagan lo mismo como los cigarros. Este producto puede ser nocivo para la salud. Ya el que la consume ya sabe lo que le tira. Es mi humilde opinión. Por cierto, yo no la consumo. No fumo nada. No consumo drogas. Pero es mi opinión. Muchas gracias, compito. Gracias por tu opinión. ¿Tú qué opinas? A favor, en contra. Cuéntanos, WhatsApp. Paso 512-982-8618. Ve por acá, ¿qué dicen? Bueno, yo creo que lo único que sí se va a ver medio mal es que de pronto se les haga algo normal a las personas que hacen droga, pues se pongan a fumar enfrente de los niños. Chicos, ¿no? De 12, 13, 14 años. Y pues ahí sí yo creo que eso está mal. Eso poco a poco iría influyendo para que ellos también lo vieran algo normal y empezaran a hacer drogas también. Y eso sí estaría muy mal. Entonces, ese es mi punto de vista. Gracias, compita. Oye, pero pues ya te tomamos, también tomamos y también fumamos enfrente de ellos. ¿Qué diferencia hay de la Mary Jane? Pues sí, a ver por acá. Eh, para ese viejito estúpido que dice que robamos los marihuanos, no robamos, trabajamos para comprar. No hay ningún marihuana que robe. Y la marihuana no es una droga, viejo tonto. ¡Ay, no más! Tranquilos por eso. A ver por acá. Buenos días, buenos días, Conejo y Chilanga. Mándenme un saludo para toda la racita de La Perfect que andamos aquí empezando la semanita, echándole ganas. ¡Te le ganas, compita! Saludos para Don Ruchis que acaba de llegar de México y viene con todo. ¡Ánimo! Es todo, mi compita. Dice por acá, no diga, dice, buenos días, Conejo y Chilanga, que tengan muchos días. Saludos para mi novio, Enrique Guerrero de Guanajuato, que lo quiero mucho. Bendiciones para todos. ¡Ole, pues! Oye, la negra ya se está dando su toque. No sean payasos. Dijeron, qué bueno que ya no nos van a arrestar. Dice por acá la Indomable, dice, saludos Conejo, a todos los de la radio, escuchas, le mando un mensaje a Daniel Morales. ¡Ah, mosca! ¿Es Indomable? ¡Es Indomable! Abajo del ombligo dice la Indomable. ¿Qué pasó? No sé qué pasó ahí. Dice por acá, buenos días, compa Conejo y Chilanga. Dice, la verdad, yo no estoy de acuerdo. Se me hace una falta de moral. Ya, la verdad, nos estamos pervirtiendo mucho con todo lo que está pasando el coronavirus. Y luego los asesinatos contra los hispanos. Y ahora esto, ¿dónde vamos a acabar? No cabe duda que son los últimos tiempos, así es que hay que arrepentirnos. ¡Opa, te las perico! A ver por acá hay llamados de las tetalíneas, ¿qué dice? Hola, hola, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Cómo está, hombre? Aquí andamos, compita peligroso. ¿Quién habla? Roberto. ¿Qué pasó, mi compa Roberto? ¿Tú qué opinas, compita? Oiga, pues, si se quieren dar sus toquecitos, pues adelante, ¿verdad? Pero que no sea en parques o en lugares públicos, porque a diferencia del cigarro normal, pues, aquí lo que jode es el humo. Sí. Así que, pues, aunque estén un poquito retirados, nos va a joder. O sea, si se quieren dar sus toquecitos adelante, no hay ningún problema. Y como dice el muchacho este, no roban. Yo conozco varios compañeros que se drogan de esa forma, pero que se compran su veintón y ahí andan dándole, pero pues que no sea en parques, por lo menos, en frente de los niños. Y si no los van a arrestar, pues está bien, no hay problema. Nada más eso, pido que no sea en parques, en lugares públicos. Qué obo, ¿eh? Ya está, mi compita. Muchas gracias, Roberto. Hasta luego. Échale mucha gana, mi compa Roberto. Ese Roberto es de neta, como es la zeta. A ver, por acá hay otra opinión del whatsappazo del 512-982-8618. Hola, buenos días, Chilanga y Conejo. Espero que se encuentren bien. Mi opinión sobre la pregunta para todos nosotros. Ajá. Yo digo que pues está muy mal de que vayan a admitir eso. Este, pienso que pues porque pues ya todos vamos a andar tal vez bien alegres con él. Con esa cosa. Y pues no estaría bien porque pues hay niños y pues ahora sí que como lo van a ver normal, pues este, después ya bien pequeños van a estar haciendo eso. Pero todo está en los consejos de la madre y del papá, de que uno también los debe de estar cuidando. Eso sí. Yo pienso que pues por una parte estaría bien y por otra no. Por los pequeñines que pues van a ver eso normal y pues no está bien. Pues esa es mi opinión y que tengan buen día. Gracias, hermosa, gracias. Siguete reportando, Whatsappazo, el 512-982-8618. ¿Tú qué opinas? A ver, tenemos por acá más opiniones del Whatsappazo, del 512-982-8618. ¿Qué dice por acá de este lado? Vamos a ver. Conejo, chilanga, mi humilde opinión para lo que está pasando ahorita con la marihuana. Ajá. Que también entre marihuanos hay valores y respetos, tampoco estamos mensos para estar fumando en frente de un niño. Ah, ok. Como todos los borrachos o los fumadores que se ponen ahí a pisquear, a fumar en frente de los niños. ¡Vamos, cabrón! Nosotros tampoco estamos mensos para andar haciendo eso. Esa es mi humilde opinión y arriba los marihuanos de Austin. ¡Hoy nomás! Bueno, nos dicen que todo con medida, nada con exceso, ¿eh? Eso, a ver por acá es la voz. No, pues están mal, gente. Ajá. Porque la marihuana no es ninguna droga. Ah. No. Y... Como la gente que dice que no se hagan espacios públicos, está bien, que no se hagan espacios públicos. Ajá. Pero, toda la gente piensa que los marihuanos son malas personas. La marihuana solamente es algo similar al alcohol. Cuando han visto que haya un accidente por una persona con marihuana encima. En cambio, los borrachos, ¿cuántos accidentes no han provocado hasta muertes? ¡Ah, mosca! Y lo miran mejor, muchos prefieren alcohol, pero la marihuana es más tranquila. ¿Qué horror, no? Se andaba bien ya de ahí mismo de acá, pues le dicen, bueno, vamos tranquila. Arriba el rock and roll. Como la ves desde ahí, sigue comentando, deja tu comentario, además sigue compartiendo. Y muchas gracias a Capital Chevy por el patrocinio de este Primetime. Recuerda, compita peligroso, comadre bella, si andas en busca de un carro nuevo, una troca nueva, una SUV nueva, te recomiendo que vayas con mis amigos de Capital Chevy a sur de la ciudad de Austin en lo que es la 35 Sur, salir de Willam Cannon a tu mano derecha. Vas a ver el concesionario de Capital Chevy. Diles que tu compa al conejo te mandó. Ve y pregunta por mi compita Alex Proves, el jefe que tiene especiales para ti. ¿Cómo te gustaría no tener pagos hasta el 16 de septiembre? Bueno, pues es posible con Capital Chevy de más 0% de interés. Y por supuesto, fíjate, en las trocas Chevy Silverados, las 2020, tienen un descuento de 16 mil dólares, papá. Además, cambios de aceite de por vida. Nombre, muchos especiales en Capital Chevy. Y también, si tienes crédito, mal crédito o no tienes crédito, ve para allá porque mis amigos de Capital Chevy te van a ayudar a conseguir esa troca, carro o SUV de tus sueños. Y recuerda que con Chevy encuentras nuevos caminos. Gracias a Capital Chevy por el patrocinio de este Face to Face. Sigue comentando y recuerda, siempre escuchar 107.1 a la Z. La radio de neta, somos Conejo y Chilanga.